Este martes Irene Rosales cumple 30 años y su casa se ha convertido en un hervidero de actividad con motivo de un día tan especial. Y es que además de las numerosas felicitaciones que ha recibido la mujer de Kiko Rivera a través de sus redes sociales, hemos visto como a su domicilio en Sevilla han llegado numerosos regalos en forma de flores y globos durante toda la jornada. La mujer de Kiko Rivera contesta al desprecio de su suegra. Además, y como no podía ser de otra manera en una fecha tan redonda, Irene ha recibido una tarta en casa para soplar las velas con su marido que poco antes llegaba cargado de regalos a su domicilio y con sus hijas Ana y Carlota, y aseguraba estar loca de contenta con tantos regalos. Muy ilusionada, Irene ha recogido el dulce de manos de repartidor, agradeciendo las felicitaciones de la prensa congregada a las puertas de su casa y desvelando cómo celebrará su 30 cumpleaños. De momento voy a soplar las velitas con mis niñas, mi marido y poco más. Ya está, no le pido más a la vida. Que tenga mucha salud y que me deje estar siempre cuidando de los míos. Consciente de que era una de las preguntas del día, Irene nos ha contado que no ha recibido la felicitación de Isabel Pantoja, pero tampoco es algo que le afecte. Yo tampoco tengo la necesidad de recibir muchas felicitaciones. Yo con estar con mis niñas y demás es suficiente, ha confesado, añadiendo que, sin embargo, si ha recibido la llamada de Anabel Pantoja, actualmente enfrentada a Kiko. Sí, con Anabel he hablado, nos hemos mensajeado y demás así que todo muy bien. Os dejo que estoy muy atareada ha contestado Irene cuando le hemos preguntado si Kiko había llamado a su tía Teresa Rivera tras la muerte de su marido. Sé que ha fallecido. Espero que el duelo pase lo más rápido posible, aunque es muy complicado y nada, que lo siento muchísimo, ha señalado la colaboradora, dejando en el aire si su marido ha llamado a la familia para darle el pésame en estos complicados momentos.